Bueno, sí, dile que a las tres, la otra cancélala, ¿ok? Cuando lleguemos a casa de mi cuate, apagas esa chingadera, ¿eh? O de esas madres. ¿Y para qué necesitamos llevar 40 tortas? Considéralo como una cortesía para mi amigo, ¿me entiendes? ¿Y estás seguro que su amigo va a hacer bien el trabajo? Ya te dije 20 veces que sí. ¿Y este cuate suyo, que también es policía? No, estuvo clavado en la cárcel 20 años. ¿Qué hizo? Era guerrillero. ¿Así como los zapatistas? Ándale. Así nada más que él era un verdadero hijo de puta. Puso una bomba en un centro comercial, secuestró a un empresario, asesinó policías. Dale aquí a la derecha. Tenía toda la tropa tras de él, las brigadas blancas. ¿Sabes quién se lo llevó? ¿Quién? Yo me lo decí. Lo agarré meando en un zambonche. No puedes creer. Bueno. No. El dinero de esa factura. Reposítalo en mi cuenta. Luego yo lo traspaso. Adiós. ¿Y cuando lleguemos, qué le digo o qué? Nada. Yo me encargo de la negociación. No se te vaya a ocurrir preguntarle nada personal. ¿Por? La imputa. Mira ese cabrón, era como tú y yo, una gente normal. Pinche maestro de una universidad privada. Y un día madre es cabrón. Abandona a su vieja y a su hija. Se mete de guerrillero. ¿Y ellas qué hicieron? ¿Qué iban a hacer? Lo mandaron a la verga. Su vieja se volvió a casar. Su hija me parece que ni siquiera sabe que existe. Después, cuando salió de la pinche cárcel, se le botó la pinche canina. Me lo encontré después, se volvió teporocho el cabrón. Me dio lástima. Le dio con una lana, le conseguí dónde vivir. Hasta cuantos nos hicimos. Después empezó a hacerme trabajitos. Trabajitos. Como este. Sí, como este. Yo contesto. ¿Por qué hizo eso? Te compras otro, hombre. ¿Eh? ¿Qué hay? Sí. ¿Por qué?